Así es la vida de Micaela Paglayan, la bella esposa de Donato de Santis. Se conocieron detalles sobre la vida privada del exitoso jurado de, Masterchef Celebrity. La historia de amor entre Donato de Santis y Micaela Paglayan perdura a lo largo de más de dos décadas, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Esta pareja se conoció en Argentina hace 22 años, cuando el reconocido chef italiano llegó al país en busca de nuevas oportunidades. Lo que comenzó como una historia de pasión por la cocina se convirtió en un cuento de amor eterno. Desde que se conocieron, el famoso chef y Micaela Paglayan han compartido una vida juntos, formando su familia con sus hijas Rafaela y Francesca. La cocina se convirtió en un espacio de unión, amor y estabilidad para la pareja, ya que Donato de Santis y su esposa se dedican a administrar los negocios de gastronomía que poseen. Sin embargo, su relación va más allá de los negocios y la cocina. Ambos comparten una filosofía de vida que los ha unido aún más, puesto que Donato de Santis descubrió el judismo en Estados Unidos como una forma de buscar respuestas a sus inquietudes sobre la existencia y la felicidad. Por su parte, la esposa de la figura de Telepe también encontró en esta filosofía un camino para comprender los mecanismos que los hacen felices. A lo largo de los años, Donato de Santis se ha convertido en una figura icónica en Argentina, especialmente por su participación como jurado en MasterChef Celebrity y en otros programas de cocina. Sin embargo, su historia con la cocina va mucho más allá de su profesión, es una pasión que lo ha llevado a encontrar el amor de su vida. Cuando Donato de Santis llegó a Argentina, tuvo la oportunidad de hacer un casting para El Gourmet, un canal de cocina por cable. Fue entonces cuando Micaela Paglayan, una diseñadora textil que quería aprender a cocinar, comenzó a ver sus programas y quedó cautivada por el chef italiano. Micaela decidió contactar al chef a través de una carta perfumada con un mensaje especial, un gesto que lo sorprendió y lo llevó a invitarla a salir. A partir de ese momento, su relación floreció y, en 2004, decidieron sellar su amor en matrimonio. La historia de amor entre Donato de Santis y Micaela Paglayan es un hermoso ejemplo de cómo el destino puede unir a dos personas a través de la pasión, la cocina y una filosofía de vida compartida. En una entrevista que le brindó a la revista Noticias, la empresaria gastronómica manifestó, a Donato lo ven dócil, ameno, agradable, simpático y divertido y es verdad que es así, pero también es una locomotora y una bomba que cuando explota, agarrate. Asimismo, la esposa de Donato de Santis añadió, y yo soy una mujer de armas tomar, indudablemente. Tampoco me guardo nada. Nuestros choques son fuertes, pero evidentemente nos sirven mucho.